¡Suscríbete al canal! Desde la República de El Salvador, en América Central, más concretamente en la Iglesia Cristo Refugio en la Tempestad, en la ciudad de San Miguel, República de El Salvador. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Un fuerte aplauso al Señor. Denle la gloria a Dios. En esta oportunidad quiero agradecer al Pastor Vidal Alvarado y su familia, quienes una vez más me cobijan y han convertido a la República de El Salvador prácticamente en el cuartel general. Para que desarrollemos nuestras actividades en Centroamérica en estos meses. El tema de esta oportunidad es, escúchelo bien, ¿qué es la sana doctrina? Miren hermano, en este último tiempo se han levantado un cúmulo de falsos profetas y falsos predicadores. Que no solamente comercian con la fe de los pueblos y de las iglesias. Sino que están induciendo errores doctrinales realmente gravísimos, blasfemias y herejías, mentiras de la peor estirpe que están siendo predicadas como si fueran las grandes verdades de la Biblia. Sin embargo, en esta noche vamos a estudiar qué es la sana doctrina, porque por ahí hay algunos ministerios falsos que se presentan también como si fueran de sana doctrina. Sin embargo, predican basura, herejías, blasfemias de la peor estirpe. Para ello, quiero que comencemos, por favor, leyendo, por favor, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Encontraron? Voy a leer el versículo 1 e inmediatamente nos vamos al versículo 10. También van a cooperarme los hermanos Estorny Alvarado y nuestro hermano Balmore Alvarado, también pastores, y que nos van a cooperar con la lectura de los versículos. Arranco con Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los últimos días, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Y estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos salvadoreños. El arrebatamiento de la iglesia está bien cerquita. Son tiempos peligrosos, donde tenemos que tener cuidado con lo que vemos y escuchamos. Porque de lo que vemos y escuchamos, se alimenta nuestro corazón. Y tenemos que tener cuidado con lo que se escucha en las predicaciones, en los distintos púlpitos. Son tiempos peligrosos. No es nomás creer cualquier cuento a cualquier predicador. Versículo 10. ¿Por qué? Mire, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero mire, también lo otro. Persecuciones, padecimientos como los que me tocaron sobrevenir en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Y eso es lo que está pasando. Muchos predicadores de sana doctrina, y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Antonio Bolaines, como él o Marco Morales en Chile. Tantos otros predicadores de sana doctrina, el mismo pastor Vidal Alvarado acá, han sido atacados, calumniados, difamados, por falsos maestros, por falsos ministros. Persecuciones, improperios, calumnias, difamaciones que estamos soportando por la internet, por predicar la verdad. Y por parte de seguidores, idólatras de falsos profetas. Persecuciones, pero el Señor nos librará. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios no nos va a dejar en la boca del león. Dios nos librará. Dios libró de la boca de los leones a Daniel, y libró a Saulo de Tarso, a Rafa Saúl, a Pablo, y también nos librará a nosotros. Pero también, mire lo que dice el versículo 12, esto es importante de entender, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías, en Cristo, padecerán persecución. Inevitablemente, como creyentes, vamos a ser perseguidos, vamos a ser atacados, vamos a ser calumniados y difamados, vamos a ser provocados a reacción por falsos ministros. Pero, hermano, mire, tenemos que entender que esto es ley de la vida, vamos a padecer persecución. Hoy en día, las iglesias sanas, las iglesias verdaderas, están siendo menoscabadas, humilladas, maltratadas, menospreciadas y atacadas por las iglesias aparentemente grandes, pero de falsa doctrina. Y sus predicadores de sana doctrina están siendo vituperados, vilipendiados, atacados por falsos maestros. Mas los hombres malos, o sea, estos predicadores falsos, ministerios engañosos, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y eso es lo que está pasando. Mucho ministro falso está predicando tanta mentira, pero que de tanto repetirla, ellos mismos terminan creyéndosela. Por eso dice la Biblia, que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, ya que no quisieron creer en la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Mesías. Él dijo, yo soy la verdad. Denle un aplauso fuerte al Señor. Esto va a venir de mal en peor. Y eso es lo que se está viendo. Yo estaba viendo hace pocos días atrás como un documental en internet, y ojo, de la televisión secular, empezó a investigar el ministerio de estos falsos predicadores que tanto conocemos. Y mire, hermano, realmente están yendo de mal en peor. Cada día dicen más barbaridades desde los púrpitos con el más descaro posible. Increíble. De mal en peor. Muchos ministros están yendo de mal en peor. Pero la iglesia dice, el que es santo, santifíquese más todavía. El que es justo, practica la justicia todavía. Salvadoreños, prepárense porque el arrematamiento está cerca. Pero tú, iglesia sana, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua, en Jesús, en Mesías. Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la sana doctrina. Esta es la sana doctrina por la cual debemos predicar y sufrir persecución. Una doctrina que sirve para enseñar, corregir, redarguir, instruir al pueblo de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Corintios también que la palabra profética es para edificar, exhortar y consolar al pueblo de Dios. La iglesia necesita ser corregida, exhortada, amonestada, reprendida, pero también edificada y consolada por el Consolador, que es el Espíritu Santo que usa la palabra de Dios. Este es el tiempo en el cual solo la palabra de Dios nos va a poder sostener. ¿Sabe por qué? Y me voy adelantando este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Estoni, por favor, ten la bondad. Escuche por qué es necesario estudiar la sana doctrina. Porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es que eso es lo que está pasando, compadre. Eso es lo que está ocurriendo. Desgraciadamente se están juntando falsos monestros, falsos profetas. Están haciendo congreso apostólico y profético, donde te sacamos el money y el cash y te dejamos en la luna. Y ese dinero mal donado termina en un enlace con el infierno. Congreso apostólico. Y se reúnen 20, 30 predicadores a robarle la plata al pueblo de Dios y a desviarlo de la sana doctrina y mandarlo al infierno. Se han juntado. Ahora no es que se reúnen 3 o 4 predicadores para predicar la verdad. No, se juntan conforme dice a sus propias concupiscencias, sus propios sucios y turbios intereses. ¿Y sabe cuál es el turbio interés? Subir a los púlpitos y desvalijar al pueblo de Dios. Y engañarlo. Eso es lo que está pasando hoy. Se está cumpliendo este versículo. Se amontonan maestros conforme a sus propios sucios intereses o concupiscencias. Apartan de la verdad del oído. No quieren escuchar aquel que dijo, yo soy la verdad y la vida. No lo quieren escuchar a él. No quieren escuchar la verdad. Y por más que son reprendidos y amonestados por otros pastores y ministros de iglesias sanas. O por ovejas recién convertidas. Que tal vez no saben hebreo, no saben griego, no saben arameo, no saben teología. Pero oran y ayudan y tienen palabra del Espíritu Santo. Rechazan la verdad. Rechazan la verdad. Y voy a contarle un pequeño testimonio de un pastor en Colombia, Cali. Anoche, anoche yo terminé, ayer, perdón, en la tarde terminé de predicar en Colombia, en Bogotá. Terminada la campaña en Bogotá prácticamente me vine para Centroamérica a predicar hoy mismo. Y mire, escuche. Un hombre en Cali, Colombia, con 20 años de ministerio, tuvo una enfermedad y entró en estado de coma 19 días. Además, el pastor Elvio, y sabe qué pasó, estando en estado de coma se murió. Y el Señor, el Señor le dijo, tu lugar ahora es el infierno. Pero Señor, yo he predicado tu palabra tanto tiempo, pero no hiciste mi voluntad. Y le dijo, pero Señor, ¿por qué? Este hombre estuvo a punto de ir al infierno, hermano. Y el Señor le dijo, te voy a dar una oportunidad para que vayas y prediques la verdad a mi pueblo. Y el Señor le dijo estas palabras, el que tiene oídos, oiga. No se lo dijo otro pastor, el Señor Jesucristo se lo dijo a este pastor. Le dijo, mi corazón está dolido contra muchos pastores y grandes ministerios que llenan estadios, pero que solo lo hacen por dinero, por poder y por fama. Ellos no serán aprobados delante de mi Padre y están llevando a mi pueblo a la destrucción. Y no tendrán parte en el reino de mi Padre. Mi corazón está dolido contra tales pastores que están desviándolo de mí a mi pueblo. Pueblo mío, no pongas la mirada en el hombre, ponla en mí, dice el Señor. Hermano, ellos dicen, le dijo el Señor a este pastor, el Señor le dijo a este pastor, le dijo. Ellos dicen que están haciendo mi obra, pero no es mi obra, es la obra de ellos. Llenarse de Dios, llenarse de dinero, de poder y de fama. Pronto, le dijo el Señor, se cumplirán las palabras que yo dije en mi Evangelio. Vendrán en mi nombre diciendo, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos grandes eventos. Mas yo os diré, apartaos de mí, no los conozco hacedores de maldad. Terrible problema. El Señor está dolido, hermano, al ver tanta desviación doctrinal y económica en el pueblo de Dios. Han apartado de la verdad del oído. Pero mire, teniendo comezón de oír, se volverán a las fábulas. Y eso es lo que están predicando. Pura fábula. Ya no hay palabra de Dios en la mayoría de las iglesias. Yo me atrevo a decirlo con total convicción, salvadoreños. El 80% de las iglesias evangélicas han desviado su propósito. Están enseñando doctrina de hombres y doctrina de demonios, como si fuera mandamiento de Dios. Están enseñando cosas que yo no enseñé en mi palabra, dice el Señor. Que yo no mandé. Están sacrificando, explotando, lastimando al pueblo de Dios. Están maltratando a la novia del Cordero de Dios. Y van a pagar muy caro por ello. La palabra de Dios dice que se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero nosotros tenemos que ser sobrios, soportar, aguantar el dolor, el sufrimiento y la persecución. Las aflicciones y hacer nuestra obra de evangelismo. Ganando almas para el reino de Dios. Predicando. Predicando a tiempo y fuera de tiempo. Gratuitamente porque hay de mí si no predico el evangelio. Hay de mí. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por eso es que tenemos que salir a predicar. Mientras el G12 y sus doctrinas diabólicas, lo único que han hecho es reclutar a la gente en las casas. Este es el tiempo cuando tenemos que volver a salir a las calles. A decirles que hay un Dios que consuela, que levanta, que bendice, que fortalece gratis a aquel que le cree. En la palabra de Dios, Pastor Balmore, mire lo que dice Tito capítulo 2, verso 1. Tito 2, 1. ¿Qué es lo que tiene que predicar el siervo de Dios? ¿Qué es lo que tiene que enseñar el hombre de Dios? No podemos predicar cualquier basura. Tenemos que predicar esto. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Con la sana doctrina. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No podemos predicar cualquier cosa. Imagínese usted que sale a comer en un restaurante y pide un plato de sopa. Pero en la sopa le metieron tres gotas de veneno. Usted va a morir. Y eso es lo que está pasando. En muchas iglesias aparentemente sirven una sopa deliciosa, suculenta, bien rica. Pero tiene veneno. No es sana doctrina. Es leche espiritual adulterada. No es leche espiritual no adulterada, la cual fortalece al creyente. Y muchos debiendo ya ser maestros. Hay que volverles a predicar desde cero. Porque no maduran. Porque no crecen. Porque no escudrillan. Porque no estudian. Porque no pasan tiempo a solas con Dios y la Biblia. Por eso son arrastrados. Por doctrinas de demonios. Por falsas doctrinas. Por eso la Biblia dice que hablemos lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina. Y mire por qué, hermano Stony. Primera de Timoteo 4.13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire, es que es lógico. El primer punto que hay que entender. Es que la Biblia nos ordena a los predicadores. A ser cuidadosos con la doctrina que enseñamos. Porque la doctrina que abrazamos, predicamos o vivamos. Es tan importante porque de ella en gran medida depende el rumbo eterno del creyente. Y nuestra propia vida y de la gente a la cual le predicamos. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. No puedes predicar cualquier cosa. Porque haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te escucharan. Hoy más que nunca, cuando los predicadores ya no tienen cuidado de predicar cualquier cosa. Se suben al púlpito y hablan la primera locura que se les cruza por la cabeza. Y dicen, el Señor me ha revelado. Y le atribuyen a Dios una palabra que no tiene respaldo bíblico, doctrinal, espiritual o celestial. Y estamos viviendo la peor crisis espiritual y doctrinal en la historia. Oye, me atrevo a decirlo dentro de la iglesia, bombardeados por falsos predicadores. Por eso le dice, entre tanto voy, ocúpate en la lectura. Y el pueblo de Dios no le gusta leer, no le gusta investigar mayoritariamente. A todos dicen, amén, amén, amén. Y no analizan porque no leen la palabra. Analfabetos bíblicos. Dios, que tremendo problema. Dice, ocúpate de la lectura. La exhortación, o sea, deja que te corrijan, deja que te reprendan. No seas niño mimado y malcriado, que ante la primera reprensión, el pastor no me ama. Tienes que entender que la exhortación, la corrección, la disciplina son necesarios porque en el pueblo de Dios no solo es amor y paz. El pueblo de Dios necesita entender que hay un Dios justo, santo, que es fuego consumidor. Y que disciplina y endereza a su pueblo. Reprende y castiga al que ama. Le reprende y le castiga, lo exhorta. Pero la iglesia dice, no. ¿Dónde está el amor? ¿Por qué no predican con amar? Y si no se te amara, no se te dice la verdad, pues. Y la enseñanza. No descuides el regalo, el don de Dios que hay en ti. ¿Cuántos predicadores han descuidado el don de Dios? Han descuidado el llamado de Dios. Ahora están en su propio llamado, en su propia visión, en sus propias metas, en sus propios logros, en sus propios caminos, sus propios pensamientos, su propia prudencia. Y han abandonado la dirección del Espíritu Santo. Se creen tan sabios, tan inteligentes, con tanta trayectoria en el ministerio, que ya no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. Autosuficientes. Engañándose a sí mismos y engañando a las ovejas. ¡Qué pena! Y estoy hablando de hombres de Dios que se han desviado, varón. Del llamado. Que han perdido la brújula y no saben dónde van. No descuides el don de Dios que hay en ti. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea útil para todo. La viria nos manda, nos manda que nosotros tengamos cuidado con la doctrina que enseñamos. Mire por qué, Pastor Balmore, Colosenses 2.8 y Estoni, me ayuda, con Hebreos 13.9. Porque hay que entender lo que está pasando hoy en este tiempo dentro de muchas iglesias. Pastor Balmore. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, desgraciadamente. Que están enseñando huecas sutilezas. Están enseñando filosofía barata. Yo declaro, yo decreto, yo digo, yo, 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 yo. Y Jesús dijo, quien habla en nombre propio, su propia gloria busca. Fábulas, filosofía. Visualiza en tu mente y con tus ojos. Declara con tu boca y lo recibirás. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pura filosofía. Pura metafísica. Pura charlatanería barata. Que está siendo predicada en la mayoría de las iglesias. Desgraciadamente. Huecas sutilezas. Filosofía. Rudimentos de hombres. Doctrina de hombres. Y de este mundo, no del cielo. Hay una desviación. Y yo quiero ser en esto claro. ¿Por qué tanto ministro se está desviando de la sana doctrina? ¿Sabe por qué? Primero, porque hay pecado moral oculto en sus corazones. ¿Cuánto pastor y predicador se sube al púlpito viviendo en adulterio? Desviados moralmente. Sexualmente. Primero es el desvío moral. Cuando se produce el desvío moral, el pecado, y la persona no se arrepiente. Dice la Biblia que el que oculta su pecado no prosperará. Luego del desvío moral, inmediatamente viene, escuche, la contaminación espiritual. Y por último, surge el desvío doctrinal como resultado de los dos primeros. O sea, primero es el pecado moral, no confesado. Segundo, contaminación espiritual. Y eso da como resultado falsa doctrina. Porque el predicador ya no tiene la moral, entre comillas, para predicar de santidad cuando él mismo sabe que está ocultando pecado. Primero, es el pecado en el corazón. Moral puede ser adulterio, promiscuidad, lo que sea. Robo, engaño, obras de la carne. Hechicerías, pleitos, enemistades, celos, giras, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Que los que practican tales cosas, conociendo la verdad, las practican, no heredan el reino de Dios. Y producto de ello, contaminación espiritual. Y para colmo, de remate, falsa doctrina. O sea, estoy diciendo claro, todo predicador que está enseñando falsa doctrina, es porque ya en su corazón está anidando pecado contra Dios en su propia vida íntima. Los demás no lo saben, pero él sí lo sabe, y Dios también. Y como no quiere arrepentirse, no quiere ser corregido, se contamina espiritualmente. Los demonios lo enredan peor y termina predicando basura. E induciendo de su propio error, induce a pecado a los otros. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Un corazón contaminado, ¿qué cosa va a predicar? Basura pues, basura, nada bueno. Ese corazón se vuelve una alcantarilla abierta para falsa doctrina. Pero cuando el corazón es puro, cuando la persona peca y se arrepiente, el ministro de Dios no es perfecto, no es santo, no es que nunca se equivoca. Pero cuando peca, le duele el corazón, siente que el Espíritu Santo le redargulle de pecado. Y el predicador se humilla ante Dios y le pide perdón. Dice, Señor, perdona mi debilidad, perdona mis errores, disculpa, me ten misericordia de mí. Dios le levanta porque cae el justo y el Señor le levantará. Dios no levanta. Ese predicador es limpiado. Y los demonios no lo pueden inducir a predicar falsa doctrina. Es que un poco de levadura leuda toda la masa. Un predicador adúltero, ¿qué cosa va a hacer leudar toda una falsa doctrina en su corazón? Predicadores que hoy en día ahora están predicando hasta la poligamia, la poligamia. Tienen tres, cuatro esposas y dicen, si Salomón tuvo diez mil mujeres, ¿por qué yo no voy a tener cuatro? ¿Y cómo empezó? Traicionando a su esposa. Ve, con un pecado moral, termina predicando falsa doctrina. ¿Hasta dónde llegan? Claro. Salomón y sus mil suegras. Tantas. Terrible. Ahora, Hebreos capítulo 13, verso 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Vea usted, textual. No te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas. Afirmas tu corazón en la gracia y no la conviertas en libertinaje. Porque hoy en día, y tengo que ser claro y puntual, hoy en día se ha levantado con fuerza dentro de las iglesias y púlpitos una filosofía, ni siquiera la voy a llamar teología porque no merece ser llamada teología, una filosofía terrible. Salvos, siempre salvos. Salvos. Porque dice la válida, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en la mano de Dios. O sea, que el que es pueblo de Dios puede caer en la mano de Dios. Y eso es horrendo cuando el creyente se revela contra la verdad y vive de espaldas a ella. Es necesario que los creyentes tengamos claro qué tenemos que predicar y una línea doctrinal y nos mantengamos. Porque el diablo está haciendo caer en tentación y pecado a mucho predicador. ¿Usted qué cree? Que tentación nomás es que a un predicador casado le pongan una Miss Universo al frente y que caiga en adulterio. No, 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 mi amigo. El diablo ya no está tentando usando mujeres solamente en el ministerio para hacer caer a los hombres de Dios. Está usando el dinero, mi amigo, la codicia. La codicia, la ambición desmesurada, el amor al dinero está haciendo caer a más predicador que el mismo adulterio sexual. Es el adulterio espiritual, el amor al dinero. ¿Y por qué digo adulterio espiritual? Porque nadie puede amar y nadie puede servir a dos señores. O amas a la riqueza y el dinero o amas a Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Ahora mire por qué. Esto es importante entender. Las falsas doctrinas inventadas por hombres de corrupto entendimiento y sucio corazón destruyen y afectan nuestra fe y por ende nuestra vida espiritual. ¿Escuchó? Hombres corruptos que enseñan mentiras destruyen y afectan nuestra vida espiritual y nuestra fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso hay que cerciorarse que lo que te prediquen sea palabra de Dios para que tu fe y tu vida sean edificadas. De lo contrario serán destruidas. Ahora mire, es que esto es peligroso porque en el caso de las doctrinas religiosas, aquí no se trata de la ponencia filosófica, política, social, económica, que un economista piensa esto, el otro le contradice, un político piensa una cosa, el de la oposición responde de otra manera. No, en lo religioso, por así decirlo, en lo espiritual, hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque detrás de toda doctrina, de toda enseñanza espiritual, hay dos fuentes de revelación. O inspira a Dios o inspira al diablo. Esto no es chiste, mi amigo. El diablo es el más grande, entre comillas, teólogo de la historia y filósofo. Él inspiró todas las religiones falsas y todas las filosofías huecas. ¡Oh, el diablo es padre de mentira! Experto en usar 99 verdades para al final llevarte al engaño y la mentira y la destrucción eterna. El diablo conoce la escritura, mi amigo, mejor de lo que usted cree. Porque el diablo no lee la Biblia, el diablo es actor de la Biblia. Protagonista. Lúgubre, pero personaje al fin. Y mire, el diablo es capaz de influir con doctrinas a las iglesias, con falsas doctrinas. Vea, por favor, Pastor Balmore, Primera de Timoteo, capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Detengámonos un segundo. Es el Espíritu, mire, no es ni siquiera el Padre, no es el Hijo, es el Espíritu Santo el que habla. Y dice, el Espíritu, que en el último tiempo algunos retrocederán, traicionarán la fe, retrocederán. Escuchando que a las prédicas de otros predicadores, sí, pero por detrás de ello a espíritus de engaño que utilizan a predicadores corruptos. Escuche, es cierto, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra demonios, sí, pero también estos predicadores corruptos, bien que se dejan usar por demonios, bien, porque les dejan buenos dividendos con las herejías que predican. Espíritus de engaño, espíritus de mentira y de doctrinas de demonios y a doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina? Y aquí quiero definir qué es doctrina. La doctrina es una enseñanza sistemática, es una enseñanza ordenada con un objetivo determinado. Por eso se habla de doctrina. Una doctrina pura, disipula, orienta, ayuda a cambiar el corazón de la gente, ayuda a cambiar la forma de pensar. Cuando es inspirada por Dios, la doctrina te hace bien, cuando es doctrina de demonios te destruye. Por eso le repito, tenga cuidado con lo que escucha y con lo que mira, porque de eso se alimenta el corazón. Y si usted mira predicadores tramposos, corruptos y ladrones, esas famosas maras, digo maratónicas, aclaro que en Centroamérica maras significa pandilla de delincuente, ahora va a entender por qué se llama maratónica. Maras, mira las maras, escucha lo que las maras predican, ¿dónde vas a ir? A destrucción. Escuchando espíritu de engaño, doctrina de demonios. ¿Usted qué cree que el diablo no es capaz de crear una enseñanza sistemática? Claro pues, ¿cómo no lo va a hacer? Mire los musulmanes, mire los hinduistas adorando una vaca, pensando que es Dios. ¿Hasta dónde llevan el diablo con sus doctrinas? Pero mire esto, doctrina de demonios y espíritu de engaño. Engaño y demonios trabajan juntos. Pero mire un factor que se añade, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea que la característica de los predicadores apóstatas es que son hipócritas y mentirosos. Hipocresía de mentirosos. ¿Por qué digo hipocresía? Porque ni ellos mismos ponen en práctica lo que predican. Ya lo he dicho hasta la saciedad, lo he dicho hasta el cansancio. Estos predicadores que salen en la televisión y te dicen, yo profetizo, yo declaro que si tú das dinero Dios te lo multiplica. A ver, ¿por qué no ponen en práctica ellos lo que predican? Que ellos den su dinero, que Dios les multiplique su plata y que nos dejen de fregar y de pedir. Y que nos demuestren con el ejemplo que lo que predican es verdad. Ah, ¿por qué no lo hacen? Porque son hipócritas que predican lo que ni ellos practican. Son mentirosos. Falsos. Que teniendo la conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir Pastor Vidal, Pastor Balmore, hermanos salvadoreños y salvadoreñas? ¿Qué quiere decir tener la conciencia cauterizada? Corazón de piedra. La palabra no les entra. Duros de corazón, incrédulos, rebeldes. Conciencia cauterizada. No quieren arrepentirse. ¿Cuántos hombres de Dios hoy en día se han tenido que ir a parar delante de estos falsos apóstoles y falsos profetas? Porque el Espíritu Santo le dijo, ve y dile a tal predicador que se arrepienta. Y los predicadores fueron y los confrontaron. ¿Y cuál fue la respuesta de estos apóstoles? ¿Quién eres tú para juzgar al ungido? Yo soy un ungido. Dios te va a maldecir. En vez de arrepentirse. Todavía se rebelan. Y bien dice la Biblia. Quien reprendido endurece la cerviz, de súbito será quebrantado y no habrá para él remedio. Cuando Dios te corrige y no te da la gana de entender, toma compadre. Porque Dios azota y castiga con vara a su pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios? Alaba y bendiga al Dios eterno y vivo. Mateo 23. Ahora mire, hay un detalle de esto. Una característica que tienen los falsos ministros, los falsos profetas, los que enseñan falsa doctrina. Son hipócritas. Y mire, el mismo Mesías los llamó así. Mateo 23, versículo 1 al 5. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Gracias hasta ahí. Porque dicen y no hacen. Son hipócritas. Son hipócritas. Dicen, predican, pero lo que ellos predican no lo practican. Ellos no practican. Más bienaventurado es dar plata que recibirla. Da. ¿Y por qué si están bienaventurados? ¿Por qué no dan ellos? A ver que ellos den su dinero. Ah, son hipócritas. Dicen y no hacen. Ahora, hay que ser en esto claro. Cuando Dios envía a su Hijo, no lo hace solamente para morir en la cruz, para salvarnos. El Hijo de Dios, entre otras cosas, vino a enseñarnos doctrina y ejemplo de vida. ¿Escuchó? No solo vino a morir. Vino a enseñar doctrina y ejemplo de cómo vivir. Él vino trayendo una doctrina. Él no vino a improvisar. Él no vino a hablar cualquier cosa que se le viniera a la boca o al pensamiento. No. Él vino con una doctrina aprendida de Dios el Padre. Él vino a hablar lo que el Padre le dijo que hablara. Para eso vino el Hijo de Dios. Para enseñar sana doctrina. Porque a Jesús, sus propios enemigos, cuanto más sus discípulos, lo llamaban rabino. Que para nosotros los judíos significa maestro. Maestro. ¿Y qué hace un maestro? Enseña doctrina. Él vino a enseñar. Era un maestro. Es un maestro. Se encontraron un rabino del cielo con un rabino de la tierra. El rabino del cielo le dijo al rabino de la tierra, si no naces de nuevo, no entras al reino de Dios. Y el rabino de la tierra le dice, ¿cómo entraré al vientre de mi madre por segunda vez? Le dijo, eres rabino, maestro. Y no entiendes esto. Mire, el rabino del cielo, la sabiduría que trae es celestial, no terrenal, superior a la de los hombres. Den un aplauso fuerte al Señor. Mateo 23, 8 al 11, Pastor Balmore. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Un ratito. Aquí me detengo. Hoy en día, ya no me digan, Pastor. Soy apóstol. Y profeta. Claro, qué pena, ¿no? Él es apóstol. En cambio, Jesús apenas era un buen pastor. Claro, no ve. Buscan posición, fama, reconocimiento. A mí no me van a decir Pastor, porque ser apóstol es más que ser pastor. Yo soy apóstol. Y aquí el Mesías dice, no quieran que la gente los llame maestro. Uno solo es vuestro maestro, el Mesías. Y ustedes, hermanos. 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 Pero miren, ahora, yo puedo entender que en la iglesia católica, quieran que al cura le digan padrecito. Yo no sé por qué lo llaman cura y es peor que la enfermedad. Miren. Ya, pero no importa. Escuchá. Bueno, es padrecito, padrecito. Al cura. Escuche, miren, hijo. Yo puedo entender que eso pasa en la religión pagana, en la religión romana. Pero hoy en día, en muchos ministerios apostólicos y proféticos, dicen, yo soy tu padre espiritual. Tu padre espiritual. Miren lo que dice Jesús. Verso 9. Escuche. Si es lícito hacerlo. Miren. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hijo! ¿Cuánto alaban a Dios? Y verso 10. Ni se hay llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El Mesías. El que es el mayor de entre ustedes, sea vuestro sirviente, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Alabe a Dios! Claro. Es que tenéis que entender que lo que el Hijo de Dios enseñó como modo de vida es esto. Yo no he venido a ser servido, he venido a servir. Y el que quiera ser grande entre ustedes, sea sirviente, humíllese y sirva al resto. Mientras estos predicadores se las dan de apóstoles, de profetas, que están subiendo la escalera del éxito, Jesús dice, ¿quieren algo? Humíllense. Humíllense, ya lo he dicho, hasta la saciedad. En la iglesia no hay líderes, hay sirvientes. Caudillos y líderes buscan los políticos y los pueblos, pero la iglesia busca sirvientes. Pero sobre todo, el Hijo de Dios busca sirvientes y adoradores en espíritu y en verdad. La verdad, Manu. 22, 15, 18. Mateo capítulo 22, versículo 15 al 18. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Ah, esto entienden, esto es importante. Hoy en día, y yo tengo que aprovechar este momento y este minuto, para hacer una advertencia, una alerta a nuestros hermanos, amigos que nos sintonizan y nos miran, que tienen Twitter, que tienen Facebook y están usando las redes sociales para predicar el Evangelio. Desgraciadamente, y en esto hay que ser claro, mucha gente falsa y perversa, porque caras vemos, corazones no sabemos, y aquí ni siquiera vemos caras. Solo fotografías en el Facebook de gente perversa y malintencionada que se mete al Internet para hacer una pregunta capciosa, malintencionada, y apenas respondes algo que medio pa, se lo agarran para atacar y calumniar. Igualito que los fariseos hipócritas. Buscaban agarrar una palabra, cazarla para acusarlo. Y eso están haciendo muchos falsos cristianos, falsos hermanos, hijos del diablo, para destruir ministerios de hombres de Dios. Tenga cuidado, mire esto, siga. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Deténgase. Una de las características para reconocer con qué intención se acerca una persona a ti, para sonsacarte palabras, ¿entienden la palabra sonsacar acá? Para hacerte hablar lo que quieren, es que son adulones. Ten cuidado con la adulonería. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que conoces todo, que no necesitas que nadie te diga nada, porque tú miras el corazón del hombre. Sabemos quién eres. Entonces, dinos, ¿pagamos impuestos o no? Mire, primero adulan y luego ¡pa! La pregunta capciosa para que resbales. Y mire lo que Jesús les dice, lea. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¡Hipócritas! Conociendo la malicia. Alguien dijo una frase popular, ¿piensa mal y acertarás? ¡Ce, la verdad! ¿Cuánta gente se acerca a los predicadores y nos hacen preguntas? No porque quieren conocer la verdad, sino porque quieren agarrarse algo para atacarnos o algo que les conviene para justificar su propio pecado. Su propia maldad. ¡Maliciosos! Gente con oscuras intenciones. Primero te adulan y luego viene el garrotazo. Tenga cuidado con esos. Son peligrosos. ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! ¿Por qué me tentáis, les dijo? ¿Por qué me provocan? ¡Hipócritas! ¡Terrible! Ahora, mire, hay que entender esto. La doctrina del Mesías, como la de todo maestro, es una doctrina que sirve de modelo para los demás. Y el Mesías trajo una doctrina, escuche, admirable. La doctrina del Hijo de Dios no era una doctrina humana. No era una doctrina filosófica. No era una doctrina que cualquier hombre la pueda crear después de estudiar 300.000 libros, 400.000 libros, de consultar y convertirse en un ratón de biblioteca. No, la doctrina del Hijo de Dios fue superior a la de todos los filósofos de la historia juntos. Los hombres más sabios de la historia, si se juntaran, no llegarían a hablar ni la cuarta ni la milésima parte de la sabiduría que trajo el Hijo de Dios a la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Juan capítulo 6, versículo 44, 45. Vea, la doctrina del Hijo de Dios no era cualquier tipo de enseñanza. Él trajo una doctrina para convertir el corazón del ser humano hacia Dios. Juan 6, 44, 45. Imagínate. Y serán enseñados por Dios, no por cualquier maestro, no por cualquier teólogo, no por cualquier predicador, no por cualquier charlatán, filósofo o intelectual. No, seréis enseñados por Dios. Y si usted escucha la voz de Dios, escuchará al Hijo de Dios, porque el Padre dijo del Hijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él, oír. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque en él está la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Dijo el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora mire, su doctrina era de Dios. Enseñada por Dios, inspirada por Dios el Padre. Ahora mire, era tan grande su doctrina, tan admirable, que mire lo que dice Juan capítulo, ¿qué vas a ver tú? ¿Qué tienes a mano? Juan capítulo 7, versículo... ¿Qué? ¿Qué dice? Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿Cómo sabe este letras sin haber estudiado? Siga leyendo, arranques, 7.16 de Juan, siga. Jesús le respondió y dijo, Mi doctrina no es mía, sino que de aquel que me envió. El que quiera ser la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Siga. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Es lo que les dije hace un momento. Pastor Vidal Alvarado, hermanos amados, aquí en El Salvador y en Centroamérica, una de las características más comunes de los falsos profetas que salen en la televisión es esta. Cuando se paran en los púlpitos, este es su lenguaje. Yo declaro, yo profetizo, en este día yo decreto, en este día yo, 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 yo. Y aquí dice textual. Escuche. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, su propia fama. No busca la gloria de Dios. Porque el Hijo de Dios dice, el que quiera ser la voluntad de Dios. ¿Usted quiere ser la voluntad de Dios? ¿Usted quiere ser la voluntad de Dios? ¿Cuánto dice Gamén? ¡Sí! El que quiere ser la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Pero él sí habló de parte de Dios. Las palabras del Hijo de Dios tienen vida eterna. Ni Moisés, ni Elías, ni Isaías, ni Jeremías, Ezequiel, o cualquiera de los profetas se atrevería a decir lo que él dijo. El que cree en mí tiene vida eterna. Hermano, por favor, denle un aplauso al Señor. ¿Cómo no admirarlo? Y dice que se admiraban de él los judíos. Y discúlpeme, nosotros los judíos no somos un pueblo cavernario, no somos un pueblo troglodita. Estamos hablando de un pueblo que tenía la Escritura, la Palabra de Dios. Y ellos mismos se admiraban y decían, ¡guau! Este hombre, mira lo que habla. ¡Qué sabiduría! Mira, Juan capítulo 7, 46. Mire, mire lo que declararon. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¡Jamás! Hombre alguno habló como él. Lo que él hablaba era impresionante. Sus palabras aún no lo dejan estremeciéndose. ¿Cuántas veces usted agarra su Biblia en la mañana y lee lo que el Hijo de Dios dijo hace más de dos mil años y pareciera que te lo estuviera diciendo en este mismo momento y tu cuerpo, tu corazón se estrevesen porque jamás hombre alguno habló como Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios, el Sabio de los Sabios. Sabiduría del Cielo, pacífica, benigna, contundente y frontal. Nadie habló como él con tanta propiedad. Jesús nunca tuvo que pedir disculpas a nadie por lo que había dicho. Jesús jamás se retractó de sus declaraciones. Él todo lo que dijo lo dijo bien dicho. y tiene vida eterna porque sus palabras son vida. Tremendo. Y miren por favor si quieren Mateo 7.28 Pastor Balmore y tú Mateo 22.33 miren como la gente reaccionaba al escucharlo predicar a él. Imaginen nosotros leyendo la Biblia leyéndola imaginen como sería para ellos verlo cara a cara mirar sus ojos sus gestos su forma de hablar su forma de hablar de hacer gestos mientras hablaba que tan contundente sería verlo en vivo y en directo que miren lo que declaraban Mateo 7.28 29 Pastor Balmore y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas se admiraban de qué de su doctrina de su doctrina de su enseñanza sistemática con un objetivo determinado salvar al ser humano salvarlo porque lo que él hablaba no era para persuadir no era para convencer no era para adular era para salvar al ser humano ¿cuántos alaban al Hijo de Dios? Mateo 22.33 hermano Estoni oyendo la gente esto se admiraba de su doctrina se admiraban él no hablaba cualquier cosa no hablaba desfachateces predicaba y hablaba lo que tenía que decir con contundencia con vehemencia porque era palabra revelada por el Padre Pastor Balmore Juan 7.15 usted Juan 7.28 que contundente las palabras del Hijo de Dios y se maravillaban los judíos diciendo ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? tremendo ¿verdad? ya lo habíamos leído 7.28 29 Estoni Jesús entonces enseñando en el templo al sola voz y dijo a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió claro él está diciendo yo no hablo por mi propia cuenta el que me envió me dice lo que debo hablar y lo que debo decir todo lo que el Hijo de Dios lo dijo lo dijo de parte de Dios el Padre respaldaba sus declaraciones el Padre inspiraba sus declaraciones es más el Padre hizo que los apóstoles hablaran con veracidad en cierta oportunidad Yeshua le dijo famoso episodio cuando le dice ¿quién dice la gente que soy yo? unos dicen que eres Elías otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado otros dicen que eres Jeremías y él les dice ¿y ustedes? ¿quién dicen que soy yo? y Pedro se da la vuelta y le dice tú eres el Mesías el Hijo de Dios ¿y qué dijo Jesús? esto no te lo reveló carne ni sangre ni filósofo ni intelectual ni sabio humano te lo reveló mi Padre mi Padre el Padre del Cielo cuántos alaban a Dios era admirable la sabiduría de las palabras de Yeshua era tan admirable por eso fue llamado por el profeta Isaías admirable consejero príncipe de paz vean ustedes y el mismo dijo aquí delante de ustedes uno más sabio que el Rey Salomón ¿de quién hablaba? de él mismo él era más sabio que Salomón Jesús dijo claramente uno más sabio que Salomón el hombre más sabio de la tierra fue y es Salomón pero el Mesías es mucho más sabio que él porque eres la sabiduría de Dios ¿cuántos alaban a Dios? alabe al Dios vivo y verdadero y acelero en esto por favor por eso porque el Mesías dice que se admiraban de su doctrina porque hablaba no como los fariseos sino con alguien que tiene autoridad es que hermano mire los charlatanes se pueden pasar horas de horas de horas hablando pero cuando un siervo de Dios se para en un púlpito dos o tres frases ¡fum! listo puntual porque lo que le da respaldo a la palabra es el Espíritu Santo lo que le da el sello de autoridad al mensaje ahora mire y analice por eso nosotros debemos ser cuidadosos en estudiar enseñar y practicar la fe y la sana doctrina cuidadoso en estudiar enseñar y practicar la fe y la sana doctrina porque esto no es chiste mi amigo Mateo 5 19 20 ser predicador no es cualquier cosa no 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 mijito Mateo capítulo 5 porque lo que diga el predicador le será tomado en cuenta de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos o sea mire escuche textual a cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos enseñanzas del Mesías escuche y así lo enseñe le será tomado en cuenta y se le ha llamado pequeño en el reino de Dios mas a cualquiera que antes de enseñarlo primero lo practica primero lo practicamos luego lo enseñamos será llamado grande y tenga cuidado con lo que usted enseña porque Jesús dijo de cada palabra ociosa van a dar cuenta en el día del juicio de cada palabra ociosa ahora mire hay que tener cuidado por como uno enseña hay que tener mucho cuidado esto no es chiste escuche no es chiste ser predicador porque yo lo decía ayer en Bogotá Colombia cuando terminaba las conferencias les decía el oficio más maravilloso es ser llamado al ministerio a predicar la palabra de Dios es un honor que Dios nos da predicar su palabra o no cree usted pero mire a la vez es el oficio más ingrato a veces porque hablo humanamente entiéndase si el predicador habla lo que Dios le manda a decir a la gente no le gusta lo quieren linchar pero si el predicador habla lo que la gente quiere oír Dios ya lo está esperando por eso dijo Saulo de Tarso si yo todavía quisiera agradar a los hombres ya no sería siervo de Dios acaso me hice vuestro enemigo por deciros la verdad ah o sea que la verdad te fabrica enemigos la mejor forma de fabricarte enemigos es predicar la verdad no hay otra pero la verdad nos hace libres o sea la realidad es muy difícil porque cuando el predicador no hace lo que Dios le manda está en problemas el profeta Ezequiel estaba en esa disyuntiva el señor le dijo mira Ezequiel cuando tú veas a un justo a uno de mi pueblo a un predicador u oveja de mi pueblo hacer maldad y no le reprendes no le amonestas no lo confrontas no lo corriges él morirá por su pecado pero yo te culpo a ti su sangre te la cobro a vos pero si tú le reprendes le corriges le exhortas lo confrontas y ese no quiere arrepentirse ese perece pero tú te habrás librado porque el día que el justo se revelare todo lo bueno que hizo le será borrado nada le va a servir ahora miren el problema en el que estamos nos estamos jugando en nuestra cabeza porque cuando nosotros corregimos al pueblo de Dios y este pueblo no quiere ser advertido no quiere ser reprendido allá ustedes pero nosotros nos libramos pero qué pasa si nosotros por halagarlos porque no te vayas de la iglesia porque el hermanito que más diezma no se vaya hay que predicarle para que se sienta a gusto hay que entretenerlos para retenerlos tremendo problema porque Dios dice su sangre te la cobro por eso dice la Biblia en el libro de Timoteo repréndeles duramente dice para que sean sanos en la fe hay que perdón libro de Tito no Timoteo Tito dice repréndeles duramente para que sean sanos en la fe y cuando usted los reprende duramente dicen no tiene amor no tiene amor cobardes niños marcados que no quieren ser confrontados no quieren asumir la responsabilidad ser predicador tiene privilegios pero también grandes responsabilidades y los hombres y mujeres que asumen el llamado y asumen la responsabilidad del llamado tienen que estar preparados no sólo para escuchar felicitaciones sino también reprensiones de alguien que te ama y te corrige por tu bien no de mal entretenidos y malandrines que hablan por hablar atacan por atacar sin fundamento pero aquellos que te aman también te van a corregir y tendrás que aguantar eso es para usted para mí para todos los que quieren hacer la voluntad de Dios ¿cuánto habla Dios? ¿qué retene? no queda nada que la palabra de Dios no nos da opción hermano y vamos cerrando ahí el mensaje porque hay algunos puntos más que tengo que que tocar en este momento ¿por qué es esto importante? mire en esto tengo que ser puntual tenemos que ser cuidadosos de la manera en cómo se enseña y en cómo se está llevando el mensaje a las almas vea por favor un momentito por favor hay que ser retenedores de la sana doctrina esto es importante enseñar la sana doctrina no desviarnos de ella me gustaría si fuéramos posible a Judas capítulo 3 verso 4 Judas 3 y 4 perdón Judas capítulo 1 versos 3 y 4 y tú me lo lees por favor primero a Tito 1 no ya lo leímos ese Santiago 5 19 20 arrancamos con Judas 3 4 Stony Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación que me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis artiendemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo es que eso es lo que ha pasado han entrado encubiertamente disfrazados de ovejas como si fueran siervos de Dios aparentando una humildad aparentando mansedumbre hoy en día esos que entraron como víboras arrastrándose entre las sillas se han parado en los púlpitos para predicar mentira y disparar veneno encubiertamente predicadores falsos que han convertido la gracia de Dios en libertinaje han convertido a la iglesia en una parranda han convertido los púlpitos en pista de cabaret predicadores que ahora ya no recogen la ofrenda en el alfolí hay que tirarle la plata a los pies y ellos caminan sobre los billetes como si fuera un cabaret predicadores que parecen payasos terrible encubiertamente entraron y contra ellos dice la Biblia hay que contender ardientemente con pasión aquí nosotros no estamos discutiendo si Adán tuvo ombligo o no ese no es el tema aquí estamos discutiendo temas de salvación o condenación que hay que contender hermanos la Biblia no es para contender el siervo de Dios no tiene que ser contencioso si tiene que serlo cuando debe defender la verdad hay que contender con pasión ardientemente y esta palabra contender ardientemente hablando en términos futbolísticos es esto un equipo que sale al ataque no sale a defenderse ¿ha visto ustedes esos equipos de fútbol? cuando juegan a defenderse se hacen golear pero cuando juegan de igual a igual al ataque ganan o empatan y aquí la Biblia dice contender ardientemente vayan a ganar no a hacerse ganar salgan a confrontar con la verdad salgan y díganle al mundo cual es la verdad y si te rebanan la cabeza como a Juan el Bautista y la ponen en un plato no importa la verdad nunca es pecado la verdad no peca y aquí uno tiene que predicar la verdad el precio que sea hay que pagarlo y Judas 22, 23 ¿por qué? y mire esto es importante escuche verso 22 y 23 permítame leerlo por favor porque a algunos que dudan hay que convencerlos hay gente que todavía duda no está segura ¿por qué? escuche en la iglesia hay tres tipos de personas los conmovidos los convencidos y los convertidos escuche los conmovidos los convencidos y los convertidos pastor Balmore ¿quiénes son los primeros? los conmovidos escuchan una prédica buena prédica un buen mensaje y aquí están y empiezan a lloriquear salen de la iglesia y vuelven a las mismas conmovidos llanto moco y baba por un rato lágrima de cocodrilo usted sabe por qué se llama lágrima de cocodrilo ¿verdad? cuando el cocodrilo acaba de cazar a un animal y mata llora y llora como un bebé ya derrama lágrimas llora después de que lo ha matado todavía llora sin vergüenza ese es un conmovido gente que viene a la iglesia y escucha un mensaje conmovedor llora ese rato cualquiera cree que está llorando de verdad porque la palabra lo tocó no llora para amortiguar su conciencia sucia otro es el convencido el que asiste a la iglesia dice si tienen razón ¿cómo me voy a arrodillar ante un muñeco de palo de estuco de metal prenderle velas a un muñeco que tiene razón pues escucha que tontera la que yo hacía los evangélicos están en la verdad si tienen razón pero sin embargo no se convierte da la razón es un hincha simpatizante pero no jugador de cancha y Dios no quiere hinchas en las tribunas para eso tiene a los ángeles Dios quiere gente que corra en el estadio para obtener corona no corruptible sino aquella incorruptible de gloria corred de tal manera que la obtengáis porque todos a la verdad todos a la verdad en el estadio corren pero solo uno obtiene el premio ellos se llevan una corona corruptible un título de campeón pero nosotros una corona incorruptible de gloria al vencedor le daré una corona reten lo que tienes y que nadie tome lo que te pertenece sé fiel hasta la muerte y que nadie tome tu corona vea y otros son los convertidos esos no son convencidos son convertidos y eso es lo que debemos serlo convertidos ¿qué quiere decir eso? que vivimos conforme a lo que Dios manda que si vamos para allá ahora vamos para allá pero pum con todo el corazón con toda la mente y con todas las fuerzas amando a Dios eso es conversión dice a esos convencidos a los que están dudando a los que todavía no saben dicen ahora ¿qué hago? mi pastor antes era un hombre de oración mi pastor era un hombre de sana doctrina un hombre de ayuno ahora se ha vuelto ratero se declara apóstol y empieza a asaltar a la gente hermanos levanten las manos amén este es un atraco cierren la biblia abran la billetera y no a Lucas 20 cáiganse a 20 Lucas y los llorean terrible los asaltan terrible problema y la gente dice ahora ¿a qué iglesia me voy? ¿a qué iglesia me voy? convénzalo convénzalo dígale Dios no es una ramera Dios no vende milagros por dinero convénzalo y que salga una iglesia de sana doctrina donde le enseñen la verdad crezca y madure en la fe el justo por la fe vivirá el justo por la fe vivirá y textual la fe viene por el oír no a cualquier charlatán o cuentero sino oír la palabra de Dios a ese hay que convencerle a otros salvenlos como puedan como arrebatándolos del fuego sáquenlos ayúdenlos a escapar de doctrinas de error y de otros tened misericordia con temor no se metan con esos aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne ¿de quién habla? de falsos predicadores que una vez que ya han sido amonestados reprendidos primero por el Espíritu Santo a solas y luego por otros predicadores por la misma iglesia y hasta la sociedad ¿ya cuánta gente en la sociedad sabe que tal o cual predicador es falso profeta? yo el otro día estaba escuchando viendo una encuesta en internet que me la mandaron hablaban de este predicador que le saca el mona y al cash y los deja en la luna y en una consulta en internet escuche el 80% de los evangélicos consideran a este pícaro de Guatemala escuche como un falso profeta su propio país ya lo mira dice este tipo es un vividor miren la gente ya se da cuenta a esta gente ya la han confrontado pero no quiere arrepentirse de eso sabe que dice déjelos ya déjelos ya no pierdan su tiempo con ellos es gente que no quiere ni escuchar a Dios menos al hombre hay que apartarse de ellos déjenos ya apártense ya no más Santiago 5 19 20 hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados eso es tremendo cuando todavía la gente quiere arrepentirse hay personas hermano que tienen buen corazón pastor Vidal hay pastores que con un buen corazón se dejaron embaucar por estos apóstoles el G12 o cualquier doctrina falsa de estas tienen buen corazón y uno cuando les habla con propiedad guiado por el Espíritu Santo esta gente se arrepiente y dice verdad yo conozco muchos predicadores que ya han abierto los ojos el Espíritu Santo les abrió los ojos y se dieron cuenta que se han desviado de la doctrina y de la fe y están regresando a predicar la verdad y mire hermano que quien haga eso por su prójimo vaya y le predique y le dé a entender a su hermanito familiar tío, tío, hermano lo que sea que está yendo a una iglesia de falsa doctrina o una secta deliberadamente y esa persona regresa al camino de la verdad Dios lo va a recompensar por eso debemos exhortarlos a que vuelvan al camino y esto es importante porque Jesús hizo una amonestación puntual Lucas capítulo 12 versículo 1 escuche en esto juntándose por millares la multitud tanto unos como otros se atropellaban y comenzó a decir a los discípulos primeramente guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía vea usted hay que tener cuidado con la hipocresía de los falsos predicadores hay que huir de ello la doctrina de hombres no puede estar por encima de la palabra de Dios nadie puede escuchar doctrina de hombres como si fuera doctrina de Dios tenemos que tener cuidado con estos predicadores falsos que están induciendo al error yo le invito a que por favor me acompañen unos pasajes bíblicos más porque están colocando escuche esto o peligroso escuche esto están colocando escuche doctrina de hombres como si fuera la palabra de Dios y Gálatas dice que si nosotros dice el apóstol Pablo o un ángel del cielo predica un mensaje diferente un evangelio diferente sea anatema es decir maldecido por Dios nadie ningún predicador puede colocarse al igual o por encima de la escritura y decir Dios me ha revelado no mi amigo y lo digo hasta el cansancio ya no hay más revelación todo lo que Dios quiso revelar lo dijo en su palabra nadie puede añadir quitar o modificar una sola letra de este libro bendito y santo nadie lo que hace el Espíritu Santo es iluminar el entendimiento del creyente para entender la revelación dada en la escritura nadie puede venir con que Dios me ha revelado Dios me ha dicho me ha revelado que esta es la fórmula mágica para ganar al mundo para Cristo no mi hijito la palabra de Dios es la única fórmula no mágica sino verdadera la de Dios para convertir el corazón del ser humano y volverlo en pos de él nos dejan a tomar el pelo Efesios 4 Efesios capítulo 4 y tú Balmore por favor ten la amabilidad con Primera de Timoteo capítulo 6 yo quiero terminar este tema yo sé que es un poco largo, extenso pero necesito puntualizar este mensaje y dejarlo bien completito para que no quede sombra de duda ni de variación en el mensaje por favor Pastor Balmore o a quien le toca primero es Tony Efesios capítulo 4 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de toda doctrina de hombres no seamos niños fluctuantes llevados por doctrina de hombres es que eso es lo que está pasando hipócritas habéis cambiado el mandamiento de Dios por tradiciones de hombres este pueblo de labios me honra pero su corazón vive lejos de mí dijo el Señor terrible problema enseñanza de hombres como si fuera doctrina de Dios y la gente es arrastrada gente que estaba en una iglesia sala y de pronto el pastor se desvía se une al movimiento de los apóstoles de las profetas de los maras digo las maratónicas y demás cosas se desvía y arrastra a la gente y la gente se deja arrastrar y eso pasa discúlpeme el término con todo respeto eso le pasa a la gente por hacer turismo evangélico por andar de iglesia en iglesia después ya no saben reconocer cuál es la verdad tragan todo y no disiernen nada y al final no saben quién predica la verdad y quién está en el error cuidado no sean niños fluctuantes y tengan mucho cuidado porque voy a leer un versículo escuche este segunda de Juan capítulo uno verso siete porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en cuerpo humano en carne esto va a ser engañador verso ocho mirad por ustedes mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis el ganardón completo y mire lo que dice el nueve es contundente el nueve escuche cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo del Mesías no tiene no tiene a Dios el que persevera en la doctrina del Mesías este tiene al Padre y al Hijo y si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina o sea el tema doctrina aparece muchas veces en la Biblia esta doctrina esta enseñanza no le recibas en la iglesia no le recibas en casa ni le digas bienvenido porque el que le dice bienvenido participa de sus malas enseñanzas y obras no le puede recibir usted a cualquiera hoy en día cuanta gente pastores de buen corazón reciben a un evangelista a un predicador porque otro amigo otro ministro le dice oye hermano te estoy mandando a fulano o a sutana para que prediquen tu iglesia hazle campo en tu agenda déjalo predicar y el pastor no consulta a Dios no pregunta al Espíritu Santo recibe al recomendado y el recomendado se para en el púlpito y habla cualquier basura y contamina el corazón de mucha gente por eso dice no le recibas ni le diga bienvenido esto no es el living de tu casa esto no es un restaurante donde todos llegan este lugar no es un supermercado al cual todos vienen no este es un púlpito desde donde el cual se predica la verdad y no cualquier mentiroso puede pararse acá reverencia tendréis por mi santuario ha dicho el Señor reverencia tendréis por mi santuario mi hermano Dios hace respetar el trono su púlpito de aquí sale la palabra hay que tener cuidado con quienes llegan primera de Timoteo capítulo 6 pastor Balmore ayúdeme si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas un ratito un ratito voy a detenerme si alguno enseña otra cosa que es otra cosa mezcla de mentira con verdad doctrina adulterada y no se conforma a la enseñanza del Señor que es conforme a la doctrina escuche la doctrina está envanecido y eso es lo que está pasando predicadores vanidosos soberbios aviones privados mansiones carros guardaespaldas una vida de jet set de farándula envanecidos en su propia gloria están envanecidos nada sabe o sea hablan por hablar escuche esto y delira delira que es sufrir un delirio hablar incoherencias no lo he escuchado al presidente Chávez yo soy reencarnación de Simón Bolívar dice es delirar está loco el pana están delirando dicen cosas acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos sospechas blasfemias siga leyendo por favor disputa necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad privados de la verdad nunca la conocieron y en otro pasaje dice Timoteo andan siempre aprendiendo y nunca llegan a la verdad de congreso en congreso de apóstol en apóstol de iglesia en iglesia y nunca llegan a la verdad siga que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales apártate de los predicadores apártate de las iglesias que toman la palabra de Dios para enriquecerse una verdadera iglesia enseña a ofrendar y a diezmar y cuando Dios te pide el diezmo y la ofrenda Dios no lo hace porque necesite plata y sea un mendigo porque Dios es dueño del oro y de la plata escucha cuando Dios nos enseña a diezmar y a ofrendar no lo hace porque Dios sea un necesitado sino porque quiere enseñarnos a ser generosos primero con Él primero con Él con Dios y si no somos generosos con Dios que nos dio la vida y la salvación gratuitamente ¿con quién vamos a ser? esa gente que dice prefiero dar mi plata a los pobres que darle a un pastor curiosamente esa gente no le da ni a Dios ni al pobre son los que más hablan y menos hacen falsos hipócritas mire así que teniendo perdón siga pastor pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores eso es lo que está pasando por amor al dinero cientos de cientos de predicadores y hermanos se desviaron de la fe y van a ser traspasados con muchos dolores en condenación y cierro con este pasaje al final segunda de corintios capítulo 11 con esto termino segunda de corintios 11 dice Saulo pero me temo verso 3 que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías porque si alguno viene predicando a otro Jesús vea otra doctrina con otro Dios otro Jesús cuidado mi amigo del que os hemos predicado o si reciben otro espíritu del que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado a ese lo tolera el Jesús que predican estos apóstoles no es el Jesús de la Biblia el Jesús de ellos es un Jesús millonario que cobra por todo y por nada falso Jesús no es el Jesús de la Biblia otro espíritu ellos dicen recibe el espíritu recibe el espíritu cual espíritu nunca dicen ni cual y creen otro evangelio a ese toleran y mire hermano por una razón hay que tener cuidado con ello versículo 13 porque estos son falsos apóstoles obreros estafadores tramposos y fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo diablo Satanás se disfraza como ángel de luz así no es extraño que sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras condenación eterna hermanos amados en esta oportunidad aquí en la república de El Salvador Centroamérica ciudad de San Miguel Iglesia Crete Cristo Refugio en la Tempestad hemos desarrollado una conferencia que tuvo por objetivo enseñar la importancia de la sana doctrina que es doctrina y que es sana doctrina y lo importante que es predicarla vivirla y defender la sana doctrina con nuestra vida ¿cuántos alaban a Dios? Pastor Vidal muchas gracias Dios lo bendiga Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha Santidad presenta Jerusalén y la Tierra Prometida el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro porque para Dios el futuro es historia visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv porque para Dios el futuro es historia cual significa al Facebook que para Dios